Hermano, te escribo desde tierras extranjeras. Aquí el clima es inmisericordia, sus lluvias no cesan. El frío es nuestra eterna compañera, no es como nuestra tierra natal. Hermano, te envío un regalo, uno que llevo mucho tiempo queriendo darte. Espero que sea de tu agrado y que esta carta te encuentre sano y salvo. ¡Ah! Te trae recuerdos, ¿eh? Solo estamos en el menú de inicio y ya estoy emocionado. Me encanta Kingdom Hearts. Es una obra que forma parte de mi juventud como jugador y también me he influido como creador. ¿Y quién lo iba a decir? Recuerdo ver por primera vez un anuncio y pensar que era algún tipo de broma. ¿Donald? ¿En un videojuego de Squaresoft? Imposible. Pero no, Kingdom Hearts era real y a pesar de lo estúpido que parecía, nos enamoramos de él. Pero ahora que han pasado unos años, viene bien echar la vista atrás y hacerse la gran pregunta. ¿Realmente fue tan bueno? Así que empiezas y ves una intro que es chula, no está mal. Y de pronto te encuentras en un espacio abstracto hablando sobre el valor de la fuerza y lo que te da mal yuyu y... Espera, ¿ese es Waka? Oh, bueno, vale, es un cameo, supongo, como hace Nintendo. Luego conoces a Riku y Kairi, te metes guantazos con el personal y... Mirad, un juego que abre dejándote pegar a una niña pequeña no puede ser mal. En fin, parece poco convencional, pero me lo quedo. A ver por dónde me llevo. ¿Qué? Donald, ¿qué estás? Espera, ¡Goofy es! ¡Y Donald es un mago negro! La sinopsis de Kingdom Hearts parece escrita por un porreta. Ma, tú, esta es una historia sobre cómo Donald y Goofy cogen una nave espacial para buscar a Mickey Mouse por las películas de Disney acompañados por un chaval con una llave jodidamente enorme. ¡Eres un genio, tío! Admitámoslo, es raro. Al menos Smash Bros se justifica porque es literalmente un niño jugando con figuritas de acción. Pero aquí van en serio. Y aún así... ¡Funciona! Es extraño, quizás se deba a la coherencia tonal. Cada película de Disney, cada Final Fantasy, tiene un estilo. Así que se pasa todo por el mismo filtro para ajustarlo. Puede llegar a ser muy emo por momentos, sí, pero al menos hace que todo sea homogéneo. Si no, casar la locura de Alicia en el País de las Maravillas con la presencia de Squall sería imposible. Resultaría ridículo. Además, tampoco es que el juego llame la atención sobre el hecho de que estamos explorando un puñado de universos clásicos. Los personajes ignoran su importancia, así que el paso por ellos es más natural. Lo fácil sería convertir a Kingdom Hearts en un anuncio disfrazado. Pero no tengo la impresión de que me intente vender nada. Es más bien un tributo. No, replanteo. Es una aventura. Una episodica, para ser precisos. Con cada mundo siendo un nuevo capítulo. Si lo piensas así, el juego cobra una dimensión nueva. Se convierte en una recolección de las pequeñas historias y la gente que Sora, Donald y Goofy se van encontrando. Salvando las distancias, no es tan distinto de algo como Cowboy Vivo. De hecho, Kingdom Hearts tiene mucho de anime. De Shonen. Este es el manganime juvenil. El de bola de dragón. Full Metal Alchemist. Attack on Titan. Tiene unas formas específicas y reconocibles. Y se ve en el idealismo. Su diseño. La rivaldad amistosa entre Sora y Riku. Su filosofía juvenil. Incluso sin las licencias de Disney, esta saga seguiría diferenciándose claramente de Final Fantasy. Esta influencia anime significa que el juego se absorbe con mucha más comodidad. Y que sabe manejarte para que te preocupes por sus personajes. Siempre añadiendo giros y nuevos conceptos para que, ya sea por el misterio o por el drama, te acuerdes de él y quieras seguir. Pero es que Kingdom Hearts tiene las licencias de Disney y Squaresoft para trabajar. Lo cual significa otra forma más de atraer al espectador. Su aprecio hacia estas obras. Y eso abre un terreno totalmente nuevo para que Tetsuya Nomura pueda explorar. El del fanficio. La definición del término es evidente. Es ficción hecha por fans. Generalmente es escrito, pero también hay fanbids, animaciones, fancomics. De toda la vida el término se ha asociado con lo más bajo de lo más bajo. Evidentemente es un estereotipo. Hay grandísimos fanfiction y nos sirven para valorar el juego. Todo se limita a una pregunta. ¿Cómo trata Kingdom Hearts a sus puentes? Bueno, quizá no me quiera vender la edición coleccionista de La Bella y la Bestia, pero tampoco va más allá de lo evidente y conocido. Ariel es tentada por Úrsula, Clayton intenta cazar gorilas pero Tarzán se interpone en su camino, etcétera, etcétera. Hay un par de excepciones, como el mundo de Pinocho o el coliseo de Hércules, pero en ese caso se convierten directamente en un fondo para algo mayor. Y hay oportunidades. Quiero decir, Riku se interesa por el corazón de Pinocho. Ahí puedes hablar sobre qué hace un corazón, qué nos hace amar, pero la historia lo pasa por alto. Volvamos a Cowboy Vivo. Lo que la hace tan grande son las historias contenidas en cada capítulo y cómo los personajes se ven involucrados en ellas, revelándose ante el espectador con sus acciones o evolucionando. Es como que cada trama oculta algo por detrás, ya sea un mensaje más profundo o un significado especial para un personaje o una nueva nota descriptiva sobre su universo. Aquí se pierde esa riqueza. Pero no es por repetir los guiones. Oye, que tampoco me opongo, un autoinserto quizá tenga su gracia. Pero ni siquiera lo hacen bien. No llegan hasta el final. Es una versión barata de cada una de esas películas. Es algo que se corregiría en la secuela, pero eso no evita que esta sea una oportunidad desaprovechada. Fijémonos en Donald y Goofy. Son ellos, son los personajes originales con sus identidades intactas metidos en un RPG. Sería un momento fantástico para explorar cómo se comportarían en una situación tan distinta. Quizá sea solo yo, pero me gustaría alguna escena de Donald reflexionando sobre lo que siente, por ejemplo. Son iconos, hemos crecido con ellos, queremos conocerlos más a fondo y este tipo de historias son perfectas para hacerlo. El buen fanfiction expande, juega. Por ejemplo, Powerpuff Girls Doujinsie cogía un puñado de obras de Cartoon Network y las transformaba en un manga shonen. Los personajes conservaban sus identidades, pero lidiaban con nuevos desafíos. Veíamos a las supernenas temer, soñar, a Dexter hablar sobre su relación con Didi. No es perfecto, desde luego, dejé de leerlo hace como 5 años, pero os hacéis a la idea. También podría hacer como Pokémon Doujinsie o Pokémon Evo. Dos fanweb cómics que exploraban su mundo desde una perspectiva más realista. Y por lo tanto, daban nueva vida a sus universos. Incluso los fanfiction más simples, como uno que se limita a poner a Yadzi en el universo de My Little Pony, al menos juegan con la premisa para divertirse con la mentalidad del y sí. Es lo que hacía tan graciosa esa escena de quien engañó a Roger Rabbit en la que el pato Donald y el pato Lucas competían al tocar el piano. Queremos saber qué ocurriría si dos personalidades tan fuertes chocan la una con la otra. Kingdom Hearts trata dos temas principales. Lo guay que es tener a Miwis y la sensación de aventura. Las mecánicas cubren lo segundo, así que vayamos a lo primero. Siguiendo con Cowboy Vivo o las buenas series episodicas, cada uno de los capítulos debería tratar un nuevo tema, enfocarlo desde distintos ángulos para explorarlo bien o centrarse en desarrollar a sus personajes. Pero, al menos yo no veo una coherencia temática. Cada mundo va a su rollo. Pesadilla antes de Navidad trata sobre lo que hace un corazón, la sirenita sobre la tentación de explorar otros mundos, y Alicia en el País de las Maravillas es una sofisticada crítica a la monarquía. ¡Viva la república! No, volvamos. Hay un puñado de capítulos que ni siquiera sé qué quieren decir. Tarzán se supone que va sobre cómo la fuerza de la amistad trasciende cualquier barrera, y supongo que Aladdín habla de la fidelidad. Pero, no me dan todas las piezas. De hecho, no las tengo ni con los mundos que enviar un mensaje claro, porque todos son experiencias demasiado breves, centradas en acabar con el jefe de turno o llevar el argumento global hasta el siguiente punto. Es un enfoque monodimensional. En vez de construir alrededor de esa lucha contra la amenaza que toca para decir algo, se fija únicamente en cómo llegar hasta esa pelea, lo cual deja un vacío y quita riqueza a la historia. Supongo que la amistad es algo que se da más bien por sentado. Al fin y al cabo peleas junto a Donald, Goofy y todas las estrellas invitadas, pero no me basta. Es un poco lo que me ocurría con Elizabeth en Bioshock Infinite. Dejo de verlos como amigos y empiezo a pensar en ellos como herramientas, porque, de hecho, no aportan más. Sé que es la Playstation 2 y no puede ser tan avanzado como para meter diálogos y scripts en tiempo real como Mass Effect, pero eso tampoco significa que no hubiera manera. Quiero decir que Team Ico nos hizo preocuparnos por Jorda con solo cogerla de la mano. Y luego hay otros juegos, como Persona o The Last Story, que también giran alrededor de la amistad y se toman su tiempo en reflejar el estado cambiante de esa relación, lo que es ir a hablar con un amigo que siente que le has olvidado. Esos momentos de confianza personal en los que lo das todo por alguien próximo o revelas a tu colega donde escondes tu porno. Vamos, que hablan del proceso de tener o perder a un amigo. Y aquí volvemos a Goofy y Donald. Al no interactuar con ellos a un nivel significativo, están simplemente ahí cumpliendo y comentando. Y lo peor de todo es que luego te abandonan a la primera de cambio. El gran ejemplo para entender el tratamiento de la amistad es la relación entre Sora, Riku y Kairi. Se ve que son amigos. Entre las cinemáticas y la jugabilidad queda bien claro ya desde las Islas del Destino que estos tres se apoyan y están juntos en esto. Pero luego la excusa del juego para convencerme de que Riku odia a Sora es estúpida. Porque él cree que ha sido reemplazado, pero Sora no para de decirle que está muy preocupado y si quiere venir y... Oye, que me he fijado que estás muy fuertote, Riku. Perdón, se me ha ido. A ver, que tiene detalles por ahí, como la sombra de Sora que lo único que hace es bailar y burlarse de él. Pero me parece un conflicto forzado. Supongo que Maléfica le ha convencido y lavado el cerebro y tal, pero en base a las interacciones que yo veo tampoco me parece una argumentación tan sólida como para hacerle cambiar de opinión. ¿Formará parte del personaje de Riku? Que en el fondo es un adolescente quejica. No tiene sentido. Se supone que Squaresoft era conocida por sus excelentes guiones, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ese bajón en el nivel? Pero hay algo más. No hace falta que nos movamos del tema. Hablando de lo que saben o no saben hacer, todavía no hemos llegado a la tercera pata que se tambalea. Las mecánicas. Vale, sí, Squaresoft había hecho más que JRPGs, pero tampoco eran unos expertos de la acción en tiempo real de este estilo. Desde luego fue un gran cambio para muchos y seguramente sin esto Kingdom Hearts no habría llegado tan lejos porque hace muchísimo a la hora de integrar al jugador en la aventura. Pero aún así, los controles de esta primera entrega tenían un buen puñado de elementos que eran bastante cáncer. La nave Gumi es cáncer porque es un segmento aburrido, lento y sin ningún desafío. Literalmente puedes pasártelo apretando X y nada más. No exagero, lo hice. Y solo tuve que moverme para evitar los agujeros negros y en el viaje al fin del mundo. Y las plataformas también son cáncer porque solo da saltos muy poco precisos y solo podemos mover malamente la cámara en dos direcciones usando los gatillos. Y ya que estamos con la puta cámara, es cáncer porque se atasca en las esquinas, no sigue bien a los enemigos y hay un montón de veces que... 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 ¡Coño, no veo una mierda! No puedes hacer esto. En un juego de acción en tiempo real con enemigos en constante movimiento o haces como Devil May Cry y fijas la cámara para que tengamos una buena perspectiva de la situación o le pones un poco de empeño para que se adapte y encuadre como Dios manda. Y el combate ayuda a vender la aventura, pero tampoco es perfecto. Quiero decir, es más elaborado de lo que recordaba y desde que desbloqueas la estocada de Cloud y la voltereta gana un punto o dos. Pero el sistema de paradas que hay exige muchísima precisión en una pelea multitudinaria con enemigos que atacan a tiempos distintos y no siempre son predecibles. El apuntado automático no funciona muy bien por culpa de la cámara imprecisa y de hecho el resto de sistemas que tiran atrás al juego acaban dañando el ritmo y fluidez del combate, que se siente un tanto tosco. Como si Sora se quedase atascado en el suelo cada vez que atacase y tuviera que medir perfectamente cada uno de sus golpes. Todas esas malas decisiones contrastan con un puñado de buenos toques que mantienen unido el conjunto. Los enemigos son todos muy variados y exigen tácticas distintas. Incluso cada uno de los sin corazón elementales tiene una forma específica de moverse y eso significa que hay que reconocer deprisa el terreno y adaptarse de inmediato. No vale machacar botones sin más, hay que estar atento. Y luego están las Islas del Destino que son un magnífico tutorial o bueno, lo sería si no fuera por el tutorial que te ponen al principio pero ignoremos que eso existe. Te ponen en un escenario abierto con objetivos muy libres que te invitan a explorar y así familiarizarte con los controles. Y luego hay dos áreas una más centrada en las plataformas y otra en el combate. Solo tienes que aceptar esos desafíos cuando tú quieras. Y si quieres practicar las bases del combate tienes tres mini jefes que además son personajes de Final Fantasy y ayudan a aprender los ritmos de ataque de Sora como funciona el sistema de paradas y el hecho de que cada enemigo tiene sus formas, debilidades y reglas. Y luego, si te crees muy listo pues vas a por Riku que te pone a prueba y es imposible de ganar si no has asimilado todas las lecciones. Por eso tiene esa patada tan incómoda porque te dice que no te quedes quieto que no te fíes que hay sorpresas y además eso ayuda a establecer la relación entre Sora y Riku esa rivalidad amistosa y la inferioridad de uno frente a otro. Es una pena que esa riqueza no se lleve a otras partes. Más bien está ahí en pequeñas dosis. ¿Significa que el juego se salva? No, desde luego no es incómodo de jugar pero tampoco es perfecto. Aunque también creo que Kingdom Hearts no tenía tantas aspiraciones. En general, todo el juego repite el mismo patrón. Son conceptos plagados de fallos que sobre el papel resultarían en algo aburrido y mediocre. Pero aquí estamos con una de las sagas más queridas de los últimos años. ¿Y cómo lo consigue? Quiero decir, su guión no es tan bueno como recordaba. Sus temas los pasa por alto a las más de las veces y su sistema de combate necesita pulirse. Pero hay veces en las que una obra es mayor que la suma de sus partes. Hay veces en las que simplemente te llega al corazón y te enamoras. Kingdom Hearts tiene mucho de anime pero no de cualquier anime. Es como Bleach o Naruto. Una historia que se alarga se va volviendo cada vez más compleja y transporta al espectador a otro mundo. Uno donde puede desconectar y soñar con aventuras sobre salvar al mundo junto a tus amigos. Conocer a gente increíble de las películas de tu infancia no es perfecta pero tampoco quiere ser lo mejor que se ha hecho jamás. Es lo que la diferencia de obras como Origen que tiene unos objetivos más sencillos y con todo lo compleja y pseudo filosófica que intenta ser que, admito, acaba siendo cargante no deja de ser un producto de sus influencias. Y la nostalgia también juega un factor significativo. Seguramente muchos se emocionaron al poder visitar el mundo de Jack Skeleton o de tener una oportunidad de luchar mano a mano contra Cloud. Es una historia juvenil quiere hacerte soñar y por eso mucha gente lo aprecia. No lo voy a llamar obra maestra pero se lo recomendaría a cualquiera que quiera pasar un buen rato. En fin, quizás sea solo yo. Supongo que me he dejado llevar por su estilo. Aunque no nos confundamos eso no hace a Kingdom Hearts más grande solo más atractivo. A veces es todo lo que necesitamos. Una historia que nos permita evadirnos y que tenga una presentación un nudo una precuela un espino un... ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No os acerquéis! ¡He dicho que no os acerquéis! ¡No! ¡No! Amigo mío solo tú encuentras leña por nosotros si hace falta te despeñas